Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte En la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida chiquitito Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Sentiendo tanto placer Sabes que no diré nada Y aunque tú no lo hagas Soy un pacto Debemos hacer Como dos amigos que fallaron juntos Te propongo un trato Sin tener testigos Vamos a brindarnos este amor a ratos Porque tu piel y mi piel Se entendieron muy bien Como dos Que sí No No No